Se sigue exponiendo en el monumento del Castillo de la Duquesa la muestra Paseo Poético por Andalucía, imagen y verso, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva. Quienes lo deseen podrán recorrer nuestra tierra a través de diferentes paneles que reproducen 84 fotografías que datan de finales del siglo XIX y principios del XX, pertenecientes a los fondos del fotógrafo francés Lucien Rosén y del editor catalán Joseph Thomas. El visitante podrá viajar en el tiempo por las ocho provincias andaluzas a través de lugares, personajes y realidades que dialogan con versos, fruto de una cuidada selección de diversos periodos de la literatura, autores, temáticas y estilos. Esta muestra está comisariada por Alberto Egea Fernández Montesinos y queda articulada en torno a ocho espacios diferenciados que son Momentos, Gentes, Agua, Emociones, Calles, Modernidad, Interior y Patrimonio. La exposición se mantendrá en las salas del Castillo hasta el día 30 de septiembre, en horario de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde de lunes a viernes y de 6 de la tarde a 9 de la noche los jueves y viernes. Los sábados y domingos se podrá visitar en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Gracias!